¿Hasta qué hora empieza a firmar, señora? Hasta que vos te pongas el barbijo. Hasta que te pongas el barbijo. Es obligación para vos, para todo el mundo. Yo trabajo. Vos tenés que ponerte el barbijo. Listo. De que salimos de la noria que no tenés el barbijo. Y la que venía hablando con vos tampoco. No. Yo pagué mi pasaje. Y estoy en la ley. Estoy en la ley, señor. ¿No te gusta? Yo voy a bajar donde yo tengo que bajar. La que está desubicada es su bobo, bol***. ¿Entendés? Una pasajera. ¿Por qué me voy a...? Hacerme bajar. Hacerme bajar. Trae el patrullero. Dale, hacerme bajar, bol***. Hacerme bajar, bol***. Inverso. Y dónde sabe dónde lo voy a publicar, ¿no? Vamos a ver. Hasta que yo quiera. Hasta que yo tenga que bajar. No me voy a bajar. Bájese. Bájame, dale. Bájese. Bájame. Yo te pedí. Yo te pedí bien. Es obligación tener el barbijo todo el mundo. Yo no me voy a bajar. Yo pagué mi boleto. Dejá de filmar. Dejá de filmar. A mí no me apunté primero de todo. Porque yo te pedí, por favor. Yo soy de insubicada. Yo soy de insubicada. Listo. 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 Mejor para mí todavía. Mirá el desubicado encima. ¡Gracias!